Parece que también se está viendo que los grupos criminales se están preparando en lo que saben que está por venir. Saben que se van a enfocar en ir en contra de todos estos grupos criminales, no solo los grandes grupos con presencia a nivel nacional, sino también los grupos regionales que son los que más terminan afectando a la ciudadanía. Aquellos que realizan extorsión, el cobro de piso, el robo, el homicidio. Todos esos grupos que afectan día con día a la sociedad. Y me parece que ellos a su vez también están retando ya a quien va a ser el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana al ir por una persona tan cercana y hacerlo de forma tan directa. ¿Por qué? Porque no es incluso casualidad que se han filtrado los videos de forma tan rápida en el mismo día en que suceden los hechos y que lo hayan hecho con la intención de que se conociera la magnitud de lo que sucedió cuando obviamente la autoridad no filtraría esa información porque son datos sensibles que además deja ver mal tanto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México como a la Policía del Estado de México, así como a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.